Muy buenas tardes. Lo del Real Madrid, en este caso el Real Madrid y el baloncesto, es de auténtica traca. Cuando han tenido posiblemente a uno de los tres mejores entrenadores históricos en la entidad, a Pablo Lasso, bueno, pues lo despiden como agua sucia, lo despiden por la puerta trasera. Sí, alegan que Pablo Lasso ha tenido una dolencia cardíaca que, bueno, pues no se sabe exactamente si puede ser más grave de lo que fue, de lo que lo obligó a no tomar parte ya en el último tramo de la temporada, tanto en semifinales como en la final, contra el Vasconi y contra el Barcelona, pero es verdad que otros informes médicos han descartado que eso sea peligroso y han dicho claramente que el señor Pablo Lasso podía seguir, ya que también el Madrid a uno de los médicos los despidiese porque dijo que se le llegaban a firmar la baja definitiva al señor Pablo Lasso. Podría que se encontrara perfectamente. Esto, de todas formas, en el Real Madrid ya no se entre el baloncesto, en el fútbol empieza a ser ya un denominador común, y sobre todo con Florentino Pérez. ¿Cuántas glorias no se han ido en los últimos años de la entidad por la puerta atrás? Es Raúl, Icar Casillas, Vicente del Bosque, Fernando Hierro... Nombres que han dado mucho a la entidad Merengue y que han sido despreciados. Y es que parece ser que para el señor Florentino está la empresa por encima de las personas. Y si alguien como Pablo Lasso, que ha ganado lo que el Madrid posiblemente no había ganado en muchísimos años, pues si no le importa el futuro de Pablo Lasso como persona, pues imagínense cualquier mintundi que llegue. Pues evidentemente le echan por la puerta trasera, pero sin ningún tipo de miramiento. Insisto, una auténtica vergüenza, un auténtico despropósito, el cometido por el señor Florentino Pérez.